Y presentación express para que tengamos tiempo a dar todo el contenido, Alexis Melgar, Antonio Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Javi. La última vez me dijiste, ah, nosotros nos adaptamos, si un día entramos más tarde, pues ya lo cogemos. Lo vimos. Todo buenas vibraciones, como dijimos el otro día. Oye, nos escucharon más de uno y me dijeron, ¿podrías hacer un programa del Feng Shui? Hicimos uno. Y dije, claro, pero yo no. Mándale, decimos dos, me parece. Si sabéis más o menos cuál, pues luego decís y le digo dónde lo tienen. Te pasamos los enlaces por WhatsApp porque creo que hicimos dos partes. Puede ser Feng Shui uno y Feng Shui dos. Pues tengan buenas vibraciones todos. Que tú sabes que Feng Shui en realidad se dice Feng Shui. Tú lo sabes, ¿no? Depende si lo quieres decir bien o mal. Feng Shui, claro. Sí, sí, sí. Feng Shui o así, sí, sí. Vale. Bueno, pues Feng Shui. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Tú sabes que yo... Voy a hacer pílboras. ¿Sabes? Que yo descubrí... Yo nunca... O sea, imagínate. Esto hace 20 años, 25 años, 30 años, nadie hablaba de Feng Shui. Y entonces me pasó un día que fui a la consulta de un médico. Y bueno, llego allí y tal. Y entró a la sala del médico. Y la sala del médico no era la típica sala de un médico, ¿no? Y entonces cuando me siento, le digo al médico que me atendí, digo, oye, qué bien se siente uno aquí. Pero me salió así. Digo, oye, qué bien se siente uno aquí. Y me dice, sí, cuéntame, cuéntame. Y digo, no, no sé. He entrado aquí en esta sala y dice, ah, dice, vale, vale. Dice, no, pues que esto está puesto según el Feng Shui. Claro, y yo dije, ¿esto qué es? Y a raíz de ahí, bueno, compré un montón de libros y ya me enteré de lo que era. Pero viví en mí la sensación que producía. La armonía. La armonía. El equilibrio. Sí. Y luego escuchaba, como siempre, 18.000 millones de personas diciéndome, eso del Feng Shui no sirve para nada. Es un placebo, es no sé qué, no tal. Digo, sí, sí, pero yo aquel día experimenté una sensación de tranquilidad, de paz y demás. Y bueno, y ahí conocí yo el Feng Shui. Sí, muy interesante. Oye, nada, simplemente comentarte, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada que íbamos a hacer dos eventos? Y le dije, pásame las fechas y los digo. Y no te las pasé, no te las pasé, no te las pasé. De hecho, me acordé en uno de los eventos justo antes de empezar. Digo, oye, yo no le he pasado, no le he pasado a Javier, recuerdo todos los dos eventos. A ver, yo pensé, digo, lo mismo que ya han vendido todas las entradas y por eso no me lo han dicho. Bueno, pues decirte que salieron muy bien los dos. Me alegro. Salieron muy bien. Tuvimos el jueves el evento con Adoso Pulido sobre desarrollo personal, motivación, educación, en la ciudad del conocimiento de dos hermanas. Fantástico. La gente salió súper contenta. Y Antonio está de testigo. ¿Puso el I Will Survive al final? Lo puso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo puso y la gente allí loca, ¿eh? La gente, bueno, salía allí con una cara de felicidad a todo el mundo. Sí, sí, muy bien. Y luego tuvimos la gala mágica, la 31, 31 ciudad, oye, no, 31 gala mágica Ciudad de Sevilla. Con Javi Nemo de presentador. Con Javi Nemo de presentador, que lo pasamos en grande. Y, bueno, ahí sí se agotaron todas las entradas. Bueno, podríamos haber hecho hasta dos pases, ¿eh? Lo que pasa es que se quedó en uno. Pero sí, muy bien. Así que nada, pronto anunciaremos más. Aquí tenéis todos los martes para darlo, así que no hay problema. Vale, fantástico. Bueno, pues ya, antes de empezar, es que el tema de hoy, en un par de minutos está... Ah, no, 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 no. No, 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 es una broma. Pero te imaginas, te imaginas. Lo demás lo relleno. Pon música, pon música. Que estamos alargando aquí, y cuando vayamos al núcleo hay un minuto, ¿sabes? Yo, yo... ¿Le he contado aquí lo del Gin Tony? ¿He contado aquí lo del Gin Tony? Sí. ¿Lo he contado? No lo sé. ¿Le voy a contar? Hoy que... Sí, hoy me puedo extender. No, es que una vez, en un programa de radio, iba yo en el coche y estaba escuchando una emisora de radio, no recuerdo. Creo que ni siquiera estaba yo aquí en Sevilla, era por otro... Bueno, estoy escuchando un programa de radio y entonces el presentador dice, bueno, hoy vamos a aprender cómo elaborar un buen gintón. Vale, sí. Eso lo he contado, ¿no? Sí. Sí, pues durante casi media hora, voy a resumirlo brevemente, casi media hora, el tipo estuvo hablando del vaso, del cubito de hielo, de la temperatura del cristal, de no sé qué, y yo esperando a que dijera, pues, la marca de la ginebra y la marca de la tónica. Y luego dice, bueno, y la ginebra, cualquiera que sea buena, y la tónica suel. Eso fue, o sea, eso fue lo que dijo. Y me llamó. Y estuvo media hora dándole vueltas, ¿sabes? Al vaso, a la copa, el hielo, el cubito, la calidad de... Pues tú igual, estamos aquí hablando... No, 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 vamos a ir a grano. Pero la tónica suel. La tónica suel. La tónica suel. La ginebra puede ser la de marca blanca de Mercadona, pero la tónica... Sí, que el suel, tú sabes, cuando entró en España... Yo te hablo de todo también, ¿eh? Yo soy Bauti 2. ¡Yo soy Bauti 2! En un marco de sección luego. Tú sabes, cuando el suel llegó a España, su principal problema era... La pronunciación. La pronunciación. Que no había manera, no había manera humana de que la gente se aprendiera el nombre. Porque la gente decía HBP, HBP. Eso es como Leyeline. Eso es como Lightliner era el Leyeline. Claro, claro. Y Hugermeister y John Beine. Que mi abuelo decía John Beine. Bueno, bien. Pues Echebepes, cuando llegó a España, dice, tenemos que hacer algo para que la gente pronuncie bien. Y lo hicieron con la tónica. Porque ponían un anuncio de tónica que se escuchaba mucho el burbujear de la tónica. Y decían, Sheps. Y entonces... Lo consiguieron. Esto es real. Y la gente empezó a pronunciar bien Sheps. Y nos decían, Echebepes. Porque si tú ves escrito... Han venido los dos diciendo y no habla de nada. Si tú ves escrito Schweppes ¿Te imaginas? Un día una sección Y hay un momento que dices Y ahora voy a contar chistes Tú ves escrito Schweppes Y es Echebepes Es como Arnold Schwarzenegger No sabes escribirlo Es posible Es complicado Y bueno, y Jack Maester y todas estas cosas De hecho había una valla publicitaria Que ponía la J con la A La D Eso era una valla publicitaria Y ponía debajo Ya hemos conseguido que se vas pronunciarlo Ahora tienes que pedirlo Me parecía fantástico Bueno Antes de empezar con la sección Ya vamos a empezar Recordar a todos nuestros oyentes Que todos los programas Como este que hemos hablado del Feng Shui De todos los programas de desarrollo personal que hemos hecho Están en nuestra plataforma de E-box De Instituto Unimente En Sevilla Fútbol Club Radio Y también está en Youtube Está en Facebook Y ahora mismo estamos emitiendo En Facebook En directo En la página de Instituto Alma y Mente Bueno, pues vamos con el tema de hoy Que hoy vamos a hablar de un tema Súper curioso Y que Y además una cosa que todo el mundo hace Todo el mundo hace Todo el mundo O tiene Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene Tiene o hace Vamos a hablar De los pensamientos Todo el mundo tiene pensamientos Todo el mundo tiene pensamientos Hay quien los planta Hay quien los planta Porque es una flor Es una flor Súper bonita Estamos preparando el chiste Una semana Venía de casa Una semana Es más Es más El tema viene por el chiste Es que digo ¿Cómo meto esto? Claro, ¿cómo lo meto? Vamos a hacer una sección Para Para hablar del tema Bueno Pues Los pensamientos Todo el mundo los tiene Y fíjate Que yo creo que a día de hoy Por lo que hemos investigado Y todo esto No termina de estar muy claro Hasta dónde podemos decir Que algo es un pensamiento Que algo no es un pensamiento Incluso fíjate Una vez tenía una conversación Muy interesante Con un psicólogo Porque decía que a veces Cuando decimos muchas veces Bueno Los pensamientos Se producen en la mente Entonces Los psicólogos ahora modernos Dicen que la mente no existe Que la mente es un rollo Que nos hemos inventado Sí Es un ente abstracto Eso es Entonces Entonces lo que yo estoy pensando Ahora mismo ¿Dónde está? Claro Es que eso En eso están los neurocientíficos Bueno Pero es que te voy a decir Una cosa que te va a volar la cabeza Hay Algunos neurocientíficos Que dicen que ni siquiera Está dentro tuya Sí Que somos como un receptor De wifi Vale O sea Hay quien dice Me está tirando a alguien ¿Eh? Me está tirando a alguien Los pensamientos Sí Hay quien dice O algo Hay teorías Que bueno Que esto te estoy hablando Teorías científicas Que algunas se han demostrado Otras no Otras son meras hipótesis Pero Hay muchas Teorías que afirman Que Que hay algo Donde se genera O sea Hay algo Fuera de nosotros Donde se generan Las ideas Y entonces Que hay cosas Que en un momento dado Por ejemplo Se descubren O salen a la luz O se inventan Porque Eso se ha generado Fuera de nosotros Y nosotros hemos sido capaces De conectar con eso Y a veces Ante una misma Idea O un nuevo descubrimiento Varias personas Se conectan a la vez En el mismo momento Por eso en la historia Muchas veces Determinados descubrimientos Ha sido cuestión de horas El que Una persona u otra Lo patentara En diferentes partes del mundo La radio La radio En la radio Se llevó el mérito Marconi Pero bueno Ha habido Y dice Bueno y como esto Como es posible Y bueno Hay más teorías Incluso sobre música Sobre canciones Que hay momentos En concreto En los que a dos personas Se le ocurre algo Muy similar Entonces hay teorías Que dicen que Que bueno Que hay como una mente Universal De hecho la semana pasada Hablábamos de eso Desde que el universo era mente Como que hay una mente universal Que genera una serie de ideas Y nosotros nos conectamos A eso Pero bueno Hoy no vamos a hablar tampoco de Eso no quiere decir Que no tengamos pensamientos propios Pero que sí Que como todo es mente Pues Nuestro cerebro Y nuestro ser mental Es también como Como decía Un receptor Entonces fíjate Vamos a empezar Definiendo un poco Lo que es el Lo que diríamos Que son los pensamientos Plantar base No es plantar base Que se puede poner una maceta Es un proceso mental Que ocurre Bueno en principio En nuestro cerebro ¿No? Y es fruto De un chispazo eléctrico Sí La sinapsis La sinapsis Entre dos neuronas Y ahí surge Es que es muy heavy Porque Es que es muy abstracto Claro ¿Cómo te muestras eso? Claro Es muy heavy Es muy heavy No hay una forma de Oye Si yo conecto tu cerebro A una batería Y meto un chispacito Vas a pensar Esto De momento Ahora mismo Lo único que se sabe Es que hay Una célula Que son las neuronas Que se conectan Unas con otras Y que a través De un proceso químico La sinapsis Pues se transmiten Corrientes eléctricas Y esos elementos Claro Que eso sea el pensamiento De lo que estamos pensando Porque si esa célula Me está enseñando Bueno yo veo la botella Porque a mí me Digo Uf Que fea es la botella esta Podría no haberla hecha azul O porque a otro Dice Uf Que se tengo Voy a cogerla Porque tenemos pensamientos Diferentes Si las neuronas Están haciendo lo mismo Ver la botella Ahora mismo lo que se sabe Neurocientíficamente Están los neurólogos Por ejemplo Físicamente Pues te Te abren el cerebro Vale Vamos a decir Aprovechan muchas De las operaciones De tumor y eso En el cerebro O eléctricamente Saben que si te estimulan Visualmente Auditivamente Donde están Esos elementos Pero estamos hablando De Elementos externos Que te llegan A través de los sentidos Producen un estímulo En nuestro cuerpo Y eso Se refleja En una zona del cerebro La parte de los pensamientos Un poco más abstracto Porque es Intentar Ponerte imágenes O ponerte Elementos En los cuales Tú tengas que tener Un pensamiento abstracto Y ver que zonas del cerebro Pues se Se estimulan Yo que sé Te ponen una foto De un paisaje De la playa O de un lugar agradable Y después te ponen Algo muy desagradable Y van viendo En que zonas Donde se activa Donde se activa Pero estamos hablando De donde hay Estímulos físicos En el En el cerebro Eso no quiere decir Que el pensamiento Se haya generado Ahí O se aloje En ese En ese lugar Concreto Del cerebro ¿No? Además Hay un tema Que el pensamiento No nace De la nada Quiere decir Tiene que haber Una experiencia Previa Para que el pensamiento Se genere Es decir Ahí viene que Pues todos nuestros Recuerdos Toda nuestra memoria Nuestras experiencias Nuestras experiencias Incluso Yo creo Vamos No lo sé Esto que voy a decir ahora Igual me lo estoy inventando Pero yo creo que sí Igual nuestra herencia genética También puede llevar ahí Imprimación De determinada manera De pensar No lo sé Entonces Todo eso Es lo que Digamos El entrenamiento Para que surjan Determinados pensamientos Porque hay una cosa Muy curiosa también Y es que Los pensamientos Son un poco como Como el movimiento del cuerpo Hay un movimiento voluntario Y un movimiento involuntario Entonces Hay pensamientos Que son voluntarios Es decir Y yo digo Voy a pensar algo Y yo me obligo O sea Me obligo Yo voy a pensar Por ejemplo Lo que tú has dicho Antes de la botella Eso sería un pensamiento Voluntario Pero luego hay pensamientos Involuntarios Claro Los pensamientos intrusivos Claro Que tú Yo qué sé Vas conduciendo Y te viene a la cabeza Me voy a chocar O me va a caer Un meteorito A nivel psicológico Tú ves una persona delante Y tú no lo vas a atropellar Pero de repente Te dice Oye Si giro a la izquierda Y me lo llevo por delante Eso es un pensamiento Intrusivo Hay pensamientos Que te aparecen O por ejemplo Otro pensamiento involuntario Por ejemplo A veces nosotros Queremos que se nos ocurra Una idea Y nos ponemos a trabajar En algo Y estamos ahí Dando de vuelta Pero otras veces Te viene el chispazo Ese Ese rollo eléctrico Que hemos dicho Y pum Y de repente Se te ocurre una idea Y tú no has querido O sea Tú no has hecho nada Ni de la gravedad Viene así Claro Una manzana Que acaba de repente Y esto te da Involuntario Y entonces Bueno Ahí hay muchas cosas Súper curiosas En torno Además de que Como decía Alexis Tenemos que entender Que los pensamientos Son un proceso Un proceso Experiencial Y cognitivo Es decir La gran mayoría De las ideas Se forman Como si estuviéramos Jugando A la ruleta A las máquinas Estas De traga perra Somos Somos Nuestros pensamientos Se generan Porque Van girando Las ruletas Y cuando se paran Oye Pues han coincidido Todo pera Pues eso Es un pensamiento Ahora tiramos otra vez Y se mueven Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestra La ruleta Cada una de las ruletas De esa acumulación Cuanto más grande Sea la ruleta Más conocimiento Más experiencias Más emociones Más sentimientos Pues esos pensamientos Serán más adecuados Y cuando salen Tres diferentes Cuando dicen Yo es que he venido aquí Venía yo A coger algo De la nevera O a veces tenemos Ideas peregrinas ¿No? Todo el mundo Hemos tenido ¿Qué es una idea peregrina? Perdón A mí Aquellas que a uno Le parecen muy bien Pero no tienen nada Que ver con el entorno Vale En mi cabeza Sonaba genial Pero no Eso es Pero cuando lo he querido Poner en marcha Esto no Es una idea Alguna de esas he tenido Me suena Hay otra cosa Que me parece muy interesante Con respecto a los pensamientos Y yo creo que es lo que más Nos molaría todo Poder Podría ser un superpoder Y es que de momento Hasta ahora No hay manera De saber Lo que está pensando Una persona Como esa persona No lo diga De alguna manera A través del lenguaje Ya hemos dicho Que el lenguaje Puede ser verbal No verbal Puede ser escrito Entonces Hasta ahora Si yo pienso Un número Es imposible Que tú sepas Sin que sea Hasta Claro De momento Claro De momento Es un número Del uno Al un trillón Claro Pero bueno Los neurocientíficos Dicen que están A un Sí A un nada Nada A un mañana De De poder Escanear Y saber Lo que una persona Está pensando Y hacer lo que sería eso Sí Pero Para los Asesinos Que no sepas tú Oye Habrá sido él ¿No? Como te lo conectamos A la máquina Y ahora mismo Lo que tenemos Es la máquina De esta Claro El polígrafo este Que se puede falsear Pero dentro de nada Habrá elementos Scanners Mentales Y todo a raíz De esta De las famosas Inteligencias artificiales Pues se están acelerando Mucho los procesos Bueno porque Como decía Un pensamiento No deja ser un algoritmo En el cual suceden Elementos Si Si tú conoces Cuáles son tus patrones Pues posiblemente Se puede acertar Con una gran probabilidad Que estás pensando En cada momento Eso también Nos haría parecer Que somos como También un poquito Máquinas Pero es verdad que Claro Se han hecho estudios De Sobre todo Y esto Se han hecho estudios Científicos De transmisión De pensamiento Y de telepatía Pero Es verdad que Los poquitos Digamos Aciertos Que ha habido Siempre ha sido No ya con números Sino con formas Muy simples ¿No? Por ejemplo De dibujar En una En una tarjetita Un círculo Una cruda Y me da Que te puedo Tener una piedra Sobre tu tejado Como te digo Entonces ¿Cómo sabes tú Como mago Alexis ¿Qué carta tenía yo? Claro Bueno pero eso En la magia Tenías que decir Porque entró la magia De por medio Y ganabas Los magos Los magos Decimos abiertamente Que lo que nosotros hacemos Tiene un secretillo Y tal Y no nos metemos Ahí en O sea Los magos honestos No nos metemos En camisa De un cepano Los magos Pues tenemos Nuestro secretillo Y lo hacemos Para divertir Y para entretener Que luego Los hay Los hay trápadas Que utilizan Esos secretos Que tenemos los magos Que lo utilizan Con otros fines Bueno pues nada En todos lados Hay O sea que En los mentalistas Ahí hay truncón En los mentalistas Claro que sí Claro que sí Claro que sí Yo hasta ahora No he visto O sea yo Cuidado Que ahí nos podemos Ya meter en el mundo De lo paranormal Y ahora sí Que hay una persona Que tal Y volvemos a lo de antes Pero Así digamos De una manera Manifiesta Y clara Y tal Pues de momento Es verdad Que se han dado casos De bastantes aciertos Con algunas personas Que esas formas simples Y tal Pero ya cuando es un pensamiento Más elaborado De decir Oye Tengo en la cabeza Ahora mismo Un poema De tal Recítamelo Eso es algo que pasa Por ejemplo Se dice Que los hermanos gemelos Que tienen esa conexión Mi hermano está En Tailandia Voy a llamarle Tiene que Tiene que Está pasándolo mal Y esto Y verdad Y hay una conexión ¿Y por qué? Bueno Porque en este momento Estás a acordar de él Estás en Tailandia Puede Tener tú ese miedo Pero bueno Es verdad que hay Cierta conexión Entre los hermanos gemelos Los críticos también te dirán Que a veces lo dicen O sea Los Los mal metedores Los escépticos Te dicen que Que bueno Que Cuando pasa eso Es cuando se Habla y se exagera Pero que Todas las veces Que pasa Pero que no Realmente No hay esa conexión No se dice nada Yo te llamo Cieno veces Uno es acertado Pero los otros cuatro Claro Esto pasa por ejemplo En los programas estos Que hay reality De televisión De todo tipo Siempre Cuando expulsan a uno Que no se sabe Están ahí los cinco o seis Puestos en la palestra Y uno se va a ir Siempre hay uno Que dice Yo lo sabía Te vas a ir tú Te vas a ir tú Siempre hay uno Que quiere hacer Como de evidente Y dice Tengo la intuición Te vas a ir tú Te vas a ir tú Y el 90% de las veces No aciertan Se va a otro Y bueno Pues eso pasa inadvertido Pero cuando acierta Ve te lo dije Yo sabía Tenía Tenía la intuición De que te ibas a ir tú Entonces como que ahí Pero bueno En fin No es el tema de hoy El tema de la Cuidado Entonces ¿De qué queríamos hablar? Bueno Por supuesto De los pensamientos Y de lo curioso que hay También para que la gente Reflexione Porque luego hay un mundo En el que no vamos a entrar Pero que a mí también me fascina Que es el tema De los pensamientos Cuando estamos durmiendo Y tenemos un sueño Porque un sueño No deja de ser también Algo tiene que pasar En la mente Que no está tampoco claro Porque yo siempre he pensado Hay una cosa Que me ha rayado mucho Y nunca he podido hablar Con un experto Ni he escuchado A algún experto Hablar del tema Y es que Cuando nosotros tenemos Un sueño Eso que decimos Es una película Es una película Bueno Ahí hay un guión Hay un decorado Hay una serie de personajes Que se han tenido que diseñar Eso lo explican En la película de Disney Del revés O Inside Out Dicen que Bueno Que al final Que en tu cabeza Hay una fábrica de sueños Y tal cual Decorado Con algo De origen De origen Pero Lo que a mí me interesa mucho Porque bueno Me dedico al tema Del espectáculo Y de la creatividad Y demás A mí lo que me interesa mucho Es Ese decorado Ese guión Que hay en el sueño Esas conversaciones ¿Quién las crea? O sea Soy yo O sea Claro Lógicamente alguien me dirá Sí Eres tú El que lo hace Todo Todo A nivel de creatividad Me aflora a mí Cuando estoy durmiendo Porque ese nivel de creatividad No me viene despierto Pero todas las caras O todas las personas Que salen en tus sueños Dicen que es que las conoces Que las has visto un día en el metro Que las has visto Y tú Que a veces empiezas A poner Claro Pero si te paras Vamos a suponer que eso es así Que yo tengo una información De toda mi Toda la experiencia acumulada De toda mi vida Y en el sueño Todo eso Se agrupa de una manera Coherente o incoherente Da igual Claro Pero ¿por qué? Claro No, no Pero yo no es por qué A mí el por qué no me interesa Yo lo que digo es Vale Todo eso se agrupa Y se crea algo ¿No? Yo digo Vale Pero eso es un proceso creativo Es decir Y la gente que yo estuviera despierto Y a mí me dijeran Oye Tienes que elaborar una escena Porque sé que Claro Yo tendría que decidir Despierto Si yo pudiera hacer mi sueño Despierto Pues esto sería como una película Yo tendría que decidir Los personajes Tendría que decidir el guión Tendría que decidir Pues ahora voy a salir volando Ahora voy a ver la ciudad de Sevilla Pero se va a transformar de repente No sé qué Entonces Para mí es muy interesante Ese proceso creativo Pues Como se genera Estando yo dormido Estaría muy chulo Para un futuro programa Traer a alguien aquí Claro Porque Hay libros Que desde un punto de vista Científico Pues te tratan Este tema de los sueños Más allá de De lo onírico O como diría Jung ¿No? Carl Jung Porque ese mundo También existe Sí Porque luego Claro Vamos con ¿Qué significa Haber soñado con una paloma? No Incluso que eso también es Otro mundo más No No puedes hacer nada Y los sueños Que si los manejas Se ha pasado en varios Y todo el mundo En esto Que tú dices Uy estoy dormido Pues ahora que estoy dormido Voy a disfrutar aquí Voy a ganar este premio Es el efecto Es el efecto de los sueños lúcidos Como eres capaz De corregirlo Bueno Bueno pues Es un tema muy interesante Y que de momento Pues ni la ciencia Tiene una respuesta Ahí se apuntan Cosas Pero como todo lo que es la mente Según dicen todos los neurocientíficos Y todos los psicólogos Y todos los que han investigado el tema Pues estamos arañando la superficie O sea En realidad no tenemos ni idea de nada Y bueno Parece que sabemos mucho sobre el cerebro Pero no sabemos casi nada Es la gran frontera científica Nos empeñamos en ir a otros planetas Y salir Y no conocemos realmente Nuestro yo interno Y lo que nos hace ser humanos Que es nuestra mente Yo recuerdo una conversación que tuve Porque bueno Tuve la suerte de estudiar un año Tampoco estudié mucho Pero estudié un año En la facultad de psicología Y ahí dentro de psicología Hay una asignatura Que es psicobiología Entonces psicobiología Te dan un tocho Que te puedes imaginar Como es O sea Un tocho Pues del cerebro De no sé qué Y estudias Y estudias Y estudias Y un día Cojo al profesor mío De psicobiología Y le digo Y mira Perdona Nosotros estamos estudiando este tocho Sobre el cerebro Sobre todo lo que hay ahí dentro Lo metido Ya no es tan misterio el cerebro ¿No? Y le responde Mira No tenemos ni idea O sea Todo eso que estamos estudiando Es lo que se sabe Pero estamos O sea En lo físico Eso de que tú De que tú Además Hay sentidos Por ejemplo Que interactúan con el cerebro Que están Están más Digamos Más estudiados que otros Dice Pero eso de que tú vuelas Algo Y eso te lleve A un momento O O que eso te haga No sé qué O que tú seas capaz De recordar Un sabor Sin tener el sabor En ese momento O sea Hay cosas ahí Como muy locas Porque tú Cierras los ojos Y piensas en un sabor Y a ti te viene el sabor A la boca Y tú dices Bueno Como ahí hay memoria O sea No porque Muchas veces Incluso tú piensas Tú cierras los ojos Y ahora piensas En una botella de agua Y en tu cabeza Al mismo Y una imagen De una botella de agua ¿Cómo es eso? Si nuestro cerebro Lo recibe a través de los ojos Claro ¿Qué pasa? Si lo tenemos guardado ¿Dónde lo tenemos guardado? Hay un montón de cosas Que bueno Pero un montón Que no se tiene ni idea Y además Y además Una botella Es que creemos Que los pensamientos Son simples Los pensamientos Son muy complejos Una botella No solo es la botella O sea La imagen de la botella Es el contenido que tiene A que sabe el agua O sea Si le vas metiendo elementos La marca La marca El color Como tú has dicho De la botella No todas las botellas Son iguales Si es de medio litro O de un litro Pero entendemos El concepto de botella Pero vamos identificando O sea Vamos complejizando Los pensamientos Añadiéndole factores Y elementos Que nos van llegando Por distintos inputs Por distintos Sentidos El gusto El tacto La vista Etcétera Etcétera Entonces Conceptos también abstractos Dentro de la botella También está El concepto del reciclaje Por ejemplo O de cómo se fabrica O en fin Miles de elementos O la ecología O la no ecología Me refiero Que Creemos que los pensamientos Son simples Y no Nuestros pensamientos Son muy muy complejos Por eso Hoy uno de los temas Que íbamos a tratar No sé si nos va a dar tiempo Es que hay Muchos tipos de pensamientos Que no solo hay Un tipo de pensamientos Aquí traíamos Hoy nueve ¿No? Yo creo que hay Nueve Pues salen quince minutos No, pero eso es rápido Pero Pero Yo creo que hay más Yo creo que hay más Aquí traíamos nueve básicos Pero hay muchos Pensamientos más De hecho Bueno Muchos de los tipos De pensamientos Y podemos empezar Por el primero Que es el deductivo Los primeros Que vamos a contar Son por la manera En la que tenemos De pensar O de llegar a una idea A través de un pensamiento ¿No? Y Y este primer Tipo de pensamiento El deductivo Pues el Como su Propia palabra Lo dice ¿No? Es de deducción ¿No? Llega de lo máximo De una idea A generar A individualizar A O generalizar Si tenemos Un concepto General Una Planteamos una teoría Y ahora Intentamos que esa teoría Sea lo suprimientemente Amplia Para que después A las distintas individualidades De esa idea Pues Se ajuste Por ejemplo Si Si solo hubiera Un solo tipo De 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 Calzado ¿No? Un solo tipo Pues entenderíamos Que Si los zapatos Son marrones Y la gente Tiene que ir calzada Pues todo el mundo Va a ir calzado Con zapatos Marrones Por ejemplo O O esa imagen Que tenemos en la cabeza De que todos los Todos los En Roma Todos iban con sandalias ¿No? Pues es decir Tú has visto una idea O sea En generalizar Y ya lo tienes Clavado en el cero Tú vas deduciendo Que de una idea general Pues que si Fulanito es romano Pues tiene que llevar sandalias De lo máximo Vale Sí Claro O por ejemplo Esto lo hacemos también Muchas veces Cuando educamos a los niños Por ejemplo Si decimos La idea general Hay que compartir Ya Pues ya Esa es la idea general Todo lo particular Cuando vemos dos niños En el recreo Que se están peleando Por un bocadillo Pues lo que decimos es Venga Las mitad para cada uno Porque hay que compartir O dale un bocadito Porque Y luego pone los dedos Porque no Dale un bocadito Dale un bocadito Al Venga dale Porque hay que Hay que compartir ¿No? Pero es porque Tenemos una idea Tenemos una creencia Generalizada De que hay que compartir Y Si vamos en contra De esa idea Si nuestro pensamiento Va en contra Nos sentimos mal Porque Imagínate que tú Ves al niño Y le dices Mira no Tú no le ves a nadie Tú te comes lo tuyo Y fuera ¿No? Entonces Puede ser que alguien Se lo diga Pero ya va como un poco En contra de Claro Tenemos la idea de libertad ¿No? Que vivimos en un mundo En libertad Y después eso lo vamos Concretizando En nuestras acciones Diarias ¿No? Y luego Es incongruente ¿No? Como él decía Sería incongruente Que si en la individualidad No cumplimos Esa idea general De libertad Pues entonces Anulamos también La idea principal Claro El deductor Por excelencia Es Sherlock Holmes ¿No? Que Porque Bueno Puede ser el deductor O el que viene ahora Que el segundo pensamiento Que es el inductor El inductor Que hay una leve diferencia El Digamos que El pensamiento inductivo Es al revés Va de una cosita particular Que se observa A una generalidad ¿No? Entonces Bueno pues Por ejemplo Si hablamos de Sherlock Holmes Pueden pasar dos cosas Que Sherlock Holmes A partir de un principio general Cuando ve que pasa algo Pues deduce Deduce Porque ha pasado Porque él tiene Digamos Porque Sherlock Holmes Era un tipo muy analítico Muy Entonces Él veía algo Se va a la teoría general Y ahora ve si cuadra con eso O al revés Ve que ha pasado Una cosita pequeñita Y de ahí trata de ver Ahora hay una mancha en el suelo Claro Y esto Esta mancha viene de tal Esto se debe a que esta persona Estaba pasando por encima Vale Sí Claro De hecho La ciencia Pues muchas veces Investiga así O sea Ve que ha pasado una cosita En algún sitio Y dice Bueno Esto por qué ha pasado Va buscando muchas individualidades Y si son muchas Estadísticamente Pues de forma inductiva Asaca una teoría general Si veo Y hay un escarabajo negro Otro también Otro con seis patas Negro con seis patas Y por todos los escarabajos ¿No? Son de Podría decir Todos los escarabajos Que son insectos Pues tienen seis patas Y bueno Pues todos los insectos Tienen seis patas Si no serían arándidos Que tienen ocho ¿Vale? Pero si todos los insectos Voy de insecto-insecto Y veo que tienen El mismo número de patas Pues ya puedo deducir Que todos Si la hipótesis Es verdadera O es incorrecta Luego tendríamos Uno que Bueno Todos están relacionados El pensamiento analítico Que es el famoso análisis Es decir Donde Por ejemplo El típico análisis De texto Es decir Donde veo Todo lo que puedo estudiar Con respecto A un determinado Una determinada cosa ¿No? Pues eso sería El pensamiento analítico ¿No? Cualquier cosa Bueno Cualquier cosa Que podamos analizar Cuando decimos Un análisis de sangre Un análisis de texto Un análisis de Cualquier cosa Que vayamos a estudiar En profundidad Toda su vertiente Toda su variante Sí Es un tipo de pensamiento En el cual Usamos Todos los conocimientos Que tenemos Para analizar Una cuestión en concreto ¿No? Entonces la disestionamos Y decimos Esto pertenece a esto Esto pertenece a lo cual Y al final Nuestro pensamiento O la capacidad De pensamiento analítico Nos hace tomar Una decisión Sobre algo O sea Una decisión En una empresa financiera O una empresa O personal ¿No? Ese pensamiento analítico Es el que nos hace Poder tomar Decisiones Cogemos un problema Lo discepcionamos Vemos cuáles son Las distintas soluciones Vemos Qué Qué posibles Experiencias Anteriores Hemos tenido Con problemas similares O no Y ahora pues Con todas las pruebas Sobre la mesa Pues tomamos una decisión ¿No? Cuando tomamos una decisión Normalmente es nuestro Pensamiento analítico El que El que El que actúa ¿No? Sí Ahora el que El que viene ahora A mí me encanta El pensamiento lateral O creativo ¿No? Este O mejor porque tiene que ver Mucho con Puede ser Puede ser Este y el último El nueve ¿No? Que ya No lo vamos a decir todavía Vamos a ir rápido El creativo es El que conecta Cosas que aparentemente Pues no tienen relación Pues para un fin ¿No? Entonces eso que nadie ve Nadie Por ejemplo ¿No? El tipo que inventa La fregona O sea Para O sea Es una genialidad Y tú dices ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido Ponerle un palo A lo que se usa? Debe estar fregando La rodilla ¿No? Pero es que tú dices Que han pasado miles de años Y la gente fregaba de rodillas Y llega un tipo En el siglo XX Y dice ¿Y si le ponemos un palo? ¿No? Y guacachupachú ¿No? Dice oye Para que el niño no se trae El caramelo Le vamos a poner un palo ¿No? Pero a mí me parece Muy curioso Y eso es pensamiento Lateral creativo Es decir Un tipo que une Un palo Con un Con un trapo Y crea una fregona De hecho ahora cuando Cuando se habla mucho Del pensamiento ¿No? Desde fuera de la caja ¿No? Los pensamientos laterales Aquel Aquel ¿No? Que se busca mucho En las empresas Se fomenta mucho El pensamiento lateral En las empresas Tecnológicas Y todo eso Personas que tengan La capacidad De pensar de forma De forma diferente ¿No? De que no Que se salgan De la caja Digamos Del pensamiento Estandarizado ¿No? Y piensan de otra manera O sea que Donde ellos ven Una dificultad Pues ven Una solución Y donde ven Un elemento Que sirve para una cosa Lo pueden usar Para otra ¿No? Son muchos artistas ¿No? Te cogen Y de las chatarras Te sacan Una obra De arte ¿No? Es muy interesante Este tema Y también yo creo Que es muy para Para estudiar ¿No? Luego tenemos uno Que es Le llaman El pensamiento Suave Porque ha ido Digamos También por abreviar Un poco Tenemos el suave Y el duro Entonces son contrarios Yo creo que Diciendo primero El duro Se entiende mejor El suave El pensamiento duro Es el matemático O sea La persona Que tiene una mente Matemática Es Mira Dos y dos Son cuatro Fuera ¿Ya está? Esto tiene Además Son personas Como muy Espérate Tú vas con un proyecto Y te dices Espérate Primero te hacen los números Vale esto cuadra Venga para adelante No cuadra los números Ni me meto O sea Todo es Milímetro Sí Y si no No existe Prácticamente No Y el suave Es todo lo contrario El suave Es el filosófico Bueno vamos a hablar Del amor Vamos a hablar De por qué estamos En este mundo Vale Son generalidades Es el propio De la literatura De la filosofía La poesía Por ejemplo La poesía Es como Vamos a hablar De los sentimientos Las emociones De cómo nos sentimos De la empatía Sí Y luego tenemos Igual que hemos hablado De suave y duro Pues tendríamos El convergente Y el divergente ¿No? Sí El Vamos a empezar también Con el convergente Es aquel pues que De diferentes hechos Realidades Pues intenta llegar A una convergencia A una unión De pensamiento Entre el conciliador Digamos Los pensamientos Aquellos Que intentan llegar A un elemento A un elemento Común ¿No? Busca el elemento Común entre los diferentes ¿No? Y por en el divergente Entonces ¿Qué sería? Pues sería todo lo contrario ¿No? Sería aquel que Busca la diferencia En los comunes ¿Vale? Es aquel pensamiento Que encuentra En un montón de formas De pensar Donde está la diferencia ¿No? El convergente Buscaría el patrón Y en el divergente ¿Cuál es Cuál es La oveja negra ¿No? O aquello que Desentona Dentro del Dentro del De todos los carabajos Negros Como te he dicho En contra del dorado Como el dorado Por ejemplo Claro Por ejemplo El Yo me había apuntado aquí ¿No? Por ejemplo Lo que hacen muchas veces Los políticos Intentan converger En lo divergente O sea Por ejemplo Estás hablando Como un político Claro O sea Yo a lo mejor Porque claro El pensamiento convergente Es que todo está relacionado Todo influye Todo no sé qué Todo no sé cuánto Pero en la política Por ejemplo Se da Que a veces hay Hay pensamientos opuestos Y entonces Son Lógicamente Divergentes Pero Luego el político Hace para que Converjan Y a veces Se crean contradicciones ¿No? Porque a veces Para muestra La política actual Sí Claro Entonces Pues A veces Hay una mezcla De pensamiento convergente Y divergente Convergente Y divergente Vale Y por último Mira Vamos a clavar Por último Tendríamos Un pensamiento Que a mí me encanta Que es el pensamiento mágico Mágico Es el pensamiento mágico Pues el pensamiento Del ratoncito Pérez Lo utilizan mucho Los niños Del ratoncito Pérez De los reyes magos De las hadas del bosque De De las supersticiones De Que yo siempre he pensado Y esto también lo he hablado Con amigos míos Psicólogos De las religiones De las religiones Que el hecho De que eso esté ahí Pues tiene que ser por algo O sea Yo creo que 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 el mundo De la fantasía Pues está ahí Por algo Y Hay una novela Muy bonita Que Que muchos recuerdan La película La historia interminable Donde De una manera Muy bella Muy poética Yo recomiendo mucho El libro De la historia interminable Por encima de la película Porque la película Ha envejecido un poquito Mal Ese bicho volador No Se ve que es de trapo Y Y se ve que hay detrás Una pantalla Y la película Envejeció muy mal Pero el libro Es una maravilla La historia interminable De Michael Ender Michael Ender Donde Se habla de De cómo La fantasía Pues está La nada Se va comiendo La nada Se va comiendo La fantasía Y me parece algo Súper bonito Y entonces yo soy De los que opinan Que siempre tiene que haber Un espacio Para la fantasía Para la magia El pensamiento duro Se está comiendo Al pensamiento También es verdad Que muchas veces Se dice eso Que tenemos que volver Al pensamiento De la niñez Porque es más creativo Mágico Es menos duro Podemos decir incluso Así que Estos son los nueve Tipos de pensamiento Bueno Que hemos traído hoy Hay muchísimos más Y hay quien dice Que hay menos Porque hay artículos Que hemos leído Y tal Que te dicen Que solo hay tres tipos De pensamiento O gente que Habla de un pensamiento único O gente que dice Que hay infinitos tipos De pensamientos Y yo estoy un poco con eso Con que hay infinitos tipos De pensamientos Pues no sé Si habrá más O habrá menos Pero estos son los que Hemos contado Durante esta sección Creo que bastante interesante Me quedo con ganas de más Así que Hablaremos otro día Podemos hablar otro día Un futuro por delante Para poder hablar De más pensamientos Y del mundo de los sueños También me he quedado Con muchísimas ganas de más Alex y Antonio Un placer tenerlos Como cada martes Muchas gracias a ti Javi Y la semana que viene Volvemos con invitada Vale Pues el martes Ahí lo dejo A punto de poner Una sillita más Vicky Que acaba de hacer El cambio a Elena Hacemos nada En breve pausa Y doy paso a la previa ¿Te parece? Venga Una cadencita y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!